¡Vamos, India! Ya monta. Tienes que esgrimar ese brazo para poner la espalda en el suelo. Esgrima bien ese brazo. Esgrima el brazo. Ese es el paso que tienes que tomar ahora. Esgrimar el brazo. Mantén esa presión que es buena. Cuando ella abre aquí, cruza la rodilla. Levanta la cadera y cruza la rodilla. Levanta la cadera y cruza la rodilla cuando ella abre la media. Cintia, ella está abriendo mucho la media. Cuando ella abre la media, tú montas. Esgrima el brazo ahí y empieza abriendo su codito. Ahí, esgrima. Esgrima ahí. Esgrima. Cuando ella abre la media, quita tu monta o pasa la guardia. Cintia, ella está abriendo mucho la media guardia. Cuando ella abre, tu monta o pasa. Pasa flecha. Pasa flecha. Eso, eso, eso. Ahí, ahí, buena. Va, va, va. Eso. Eso. Abre, 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 abre. Abre el codito. Pasa flecha. 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 Empieza a subir la cadera ahí para cruzar la rodilla. Eso. Vamos, vamos subiendo ahí. Vamos subiendo. Eso, 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 eso. Presión, presión. Buena, buena, va. Levanta la cadera, vamos que ya está, ya está montada prácticamente. Vamos, 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 vamos. Cruza la rodilla. Vamos. Cruza la rodilla. Pon presión en la cabeza. En la barbilla. Vamos, vamos. Ah, no puede. Va, va, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Más presión ahí en la barbilla. Ahí, mete presión. Ahí, espalda en el suelo. Y si puedes, si puedes, cruza la solapa. Ahí, ve sacando, ve sacando. Sí, continúa, continúa. Eso, eso, eso. Eso, cruza, cruza. Cruza, cruza la rodilla. Va, 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 ya tienes casi. Vuelve a hacer el suelo. El pie izquierdo en el suelo. Eso. El pie izquierdo en el suelo. Vamos. Va, 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 que ya está casi. Cruza con esta rodilla. Vale, va, vuelve, vuelve, vuelve. Volvemos lo mismo. Hasta que pase. Ahí ya estás sintiendo la presión y hasta ver que al final lo vas a llevar. Va, va, levanta, levanta la cadera. Suba, vamos, monta y monta. Monta, va, ya, ya monta. Va, 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 va. Buena, 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 va. Espalda. Pon la espalda en el suelo. No, sube, 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 sube. Sube ya, sube. Sube, monta. Venga, venga, buena. Sí, ya, buena. Ahí, ahí, estabiliza bien. ¡Basta! Suba, basta. Sube las rodillas ahora. Ahí estaba. Sí, tía. Sí, tía. cogele detrás de la cabeza, levanta la cabeza, que ella va a dar el puente ahí ella va a hacer el puente ahí tú, tres más cuatro, ¿no? cuidado con ese brazo ahí, oh ahí, buena, buena espalda sube, sube, sube bueno, va, vuelve a trabajar ahí vuelve ahí, vuelve a pasar la guardia, otra vez lo mismo, esgrima pasa la solapa, monta, monta cuando ella abre la media así, tú tienes que montar ahí, presiona la barbilla va, un minuto, un minuto sube, sube la tallera un poquito ahí monta, monta vale, va, bien, un poco a poco, ahí, ahí va, que ella está casi buena, buena, sube, sube que no te volques, que no te volques que no te volques va, sube, sube, sube sube cierra, cierra vale, piensa ahora, piensa 25 segundos, ataca el cuello ataca el cuello va, que vas ganando ataca el cuello o si no la posición de esta semana la posición que venimos preparando esta semana va, ves atacando ahí ataca ese cuello ahí, va, vamos, vamos faltan 20 segundos va, no pares, no pares va la posición, va la posición de esta semana vamos, vamos, va 10 segundos, Cintia 10 segundos ahí, Caimán va, 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 ya está, ya está vale, buena, Cintia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!